¡Epa! ¡Y atención con la opción 18 de Barra Balor! ¡Y qué clásico! Y robándome todo hasta un beso, ¿eh? Bueno, yo creo que en la vida todos tenemos que ser mitad príncipe, mitad bestia y bueno, la verdad que es un placer que Daya me haya convocado para este musical porque la verdad que La Bella y la Bestia va a un musical que tiene trayectoria, tiene años y para mí algo que voy a contar de manera inédita es que La Bella y la Bestia fue la primera obra de teatro profesional que hice en mi vida entonces también me trae como recuerdos lindos y bueno, un placer de haber estado cumpliendo un sueño y también formando parte de esta gran familia de rock Pero si vos te das cuenta que el chico ya te está viniendo a dar un beso Creo que en palabras coloquiales, ¡Epa! ¡Anda a ese gris! Él me dijo, sentí la música, sentí todo lo que sea y pasó O sea que no vi un solo error técnicamente El profe Marta ¿Pasó el examen? A ver ¡Cinco! ¡Epa! ¡Muy bien! A ver ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Epa! ¡Muy bien! Dios mío, gracias, gracias porque trabajé demasiado para esto Calificación señor Mesa, por favor A ver, chachón Feliz y más que nada feliz porque le gustó al jurado la versión que ella te da que fue muy personal Sí, creo que me sorprendió un poco el 4 para arriba de Samu Para mí le faltó un poquito más de fuerza a la canción Pero tampoco, a mí no me dio el pini tampoco A mí no me dio el pini tampoco Está mal Diana que pongas en tela de juicio la edad de un artista Es que ella puso Pero ella puede tener 10 años también Ya puede tener 10 años también Claramente me dio cuenta que ella no entendió a que yo solamente respondí el ataque de Elisa en las redes sociales Y bonita repetida es tu discurso, yo esperaba un discurso más maduro, más maduro viniendo de vos con tanta interpretación Los años lo que te dan son sabiduría, experiencia, templanza y sobre todo paciencia Y que nunca voy a desmeditar a una persona que estudia, se prepara y mucho menos por su edad Y mucho menos por su edad Pero no es sincera, es buena suerte Es sincera, es buena suerte No soberbia, no soberbia Porque no solamente hay que ser un buen artista, sino que una buena persona Bueno, yo creo que más que nada faltó ensayo Faltó ensayo Y creo que él puede mucho más Pero él tiene que dedicarse muchísimo más también, más tiempo a su ensayo Más tiempo a su ensayo Sí siento que faltó ensayo, faltó ensayo para este tipo de montajes con este tipo de energía Concuerdo con los maestros, faltó ensayo, faltó ensayo creo Hay cumplimiento en los ensayos, de repente hay llegadas tardías, de repente hay llegadas tardías, pero se cumple con los ensayos Poner un poco más de empeño, un poco más de responsabilidad, porque hay muchas personas trabajando atrás de cada montaje Yo creo que el jurado, más de uno le dijo que necesitaba ensayo y él faltó un ensayo que fue clave para que se pueda montar su montaje Quiero poner un poco más bajo presión para que saque todo eso que él tiene, que yo sé que hay mucho más ahí adentro Nunca, nunca le gustó nada de lo que hice Y como me dijo, todo correcto, pero no le di el piní Y creo que va más allá por algo personal La vez pasada nomás le encontré en el vestuario y le pregunté, verdad, justamente eso Le dije, profe, decime un poco qué es lo que yo tengo que hacer para que te guste algo Y me dijo, llorana Y me dijo, llorana Y entiendo, no soy lo moneta de oro para caerle bien a todo el mundo Yo estoy ya acostumbrado con la nota baja de uno de los jurados, pero todo bien ¿De uno de ellos? No podemos caerle bien a todos Por una cuestión de gustos más bien Yo pienso que mi persona es lo que no le gusta a él Mi persona es lo que no le gusta a él